Vamos a ver, esta tiene truco Integral del logaritmo neperiano de 2x menos 1 diferencial de x ¿Qué hago? Esta que tiene truco Tú dices, si yo tengo que tener dos funciones, ¿cuál es la otra? Yo soy la otra De x Una sería logaritmo neperiano de 2x menos 1 Y la otra sería de x O 1 diferencial de x Es lo mismo Entonces la derivada de esto sería 1 partido 2x menos 1 por 2 Que yo lo voy a poner así 2 ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Y ahora v La integral de 1 que es x Esto sería u por v Voy a poner la x delante que si no queda feo Menos la integral de v diferencial de u Sería x por 2 partido 2x menos 1 Entonces, a mí me gusta A mí me gusta cuando tengo esto ponerlo aparte ¿Vale? Y lo voy a hacer aparte Porque tengo que hacer esta integral Y no lo voy a poner todo seguido Lo hago aquí aparte y luego lo que me dé lo pongo allí Esta la veis eso La hicisteis Y esta era de dividir ¿Vale? Había que dividir 2x entre 2x menos 1 Que da 1 Y queda menos 2x más 1 Entonces ¿Cómo era la fórmula? Dividendo Partido divisor Igual a cociente más resto partido divisor O sea que Esta integral realmente sería La integral de cociente que es 1 Más el resto que es 1 partido divisor Porque dividiendo partido divisor Igual a cociente que es 1 Más el resto que es 1 partido divisor Que es 2x menos 1 Cociente más resto partido divisor Partido divisor La integral de 1 ¿Cuál es? X La derivada de x es 1 ¿No? Y ahora La integral de 1 partido de 2x menos 1 ¿Cuál es? La tenéis por ahí Si la miráis la tenéis delante Algo muy parecido Muy parecido Fijaros que aquí tenéis 2 partido de 2x menos 1 ¿No? Si hay x en el denominador Tiene que ser un logaritmo neperiano Esta la voy a poner aparte también Integral de 1 partido de 2x menos 1 Yo necesito la derivada de lo de abajo Para hacer un logaritmo neperiano Es decir, yo tengo que meter Un medio por fuera Y un 2 por dentro ¿Podría hacer logaritmo neperiano De 2x menos 1 partido? Ajá, eso es Bien, Cristina Cristina viene de Cristiana Es verdad Entonces esto sería X más logaritmo neperiano De 2x menos 1 Partido de 2 ¿Vale? Y ya lo pongo aquí arriba Esto sería X por logaritmo neperiano De 2x menos 1 Menos X Menos Logaritmo neperiano De 2x menos 1 Partido de 2 Una locura Y ya lo pongo aquí arriba